de hace 10 días que estaban sin transporte público y escuchábamos historias increíbles como la de una enfermera, la de mujeres que no podían ver a sus hijos porque no podían volver a sus casas, chicos que no iban al colegio, bueno, en fin, se modificaron todas las rutinas de todas las familias a propósito de este paro de transporte. Estamos en comunicación con nuestra colega Karina Valori de Canal 12 de Córdoba. Buenos días, Karina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen medio. Bueno, les cuento que al fin, al fin se normalizó el servicio aquí en Córdoba. Estuvo realmente paralizada la ciudad. Como verán, ya están circulando los micros, como les dicen ustedes, nosotros les decimos colectivos. Normalmente, en sus horarios habituales, la gente está tomando el colectivo. Lo que sí, no creo que nadie se vaya a olvidar de lo que vivimos los cordobeses durante 10 días sin colectivo. Señor, ¿qué opinan? Al fin, al fin tenemos colectivo. Sí, al fin sí, sí. Menos mal. ¿Qué piensa de todo lo que pasó? No sé, no, no. Yo no pienso nada. Nadie se va a olvidar de 10 días sin colectivo, ¿no? Y seguro que no. Tremendo. Señor, ¿qué opinas? ¿Se normalizó al fin? Sí, sí. Al fin se normalizó, está todo bien ahora. ¿Qué opina de esto que se ha vivido? Sí, esos choferes tendrían que haberlos hecho a todos. Dejarlos sin tragos. No puede dejarlo en una ciudad para durante tantos días. ¿Directamente se paralizó? Sí, sí, directamente se paralizó. Hola, ¿qué opinas? ¿Se normalizó? ¿Están andando bien? No, están hablando con menos frecuencia, me parece a mí. ¿Con menos frecuencia? Sí. Pero más que los 10 días anteriores, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Qué opinas de todo lo que pasó? Como dijiste recién, creo que no se va a olvidar nadie, porque esto fueron 10 días que paralizaron a la gente de no poder trabajar, los alumnos de no poder ir al colegio. Así que yo creo que va a ser algo que va a dejar una marca en Córdoba. Gracias. Bueno, vemos aquí la gente que está realmente viniendo a las paradas. ¿Qué opinas? Al fin, señor, al fin hay colectivo, ¿no? Buen día. Buen día. Sí, ahí viene, justo viene el 36. No lo puede creer, ¿no? Después de 10 días. Sí, ¿qué va a hacer? ¿Qué opina rápidamente? Sí, ¿qué se puede opinar? Lo mismo de siempre, nada más. No, no, vamos a olvidar los cordobeses de 10 días. Sí, sí, ¿qué va a hacer? La vida es así. La vida es así, bueno, lo toma dentro de todo bien el señor, porque lo que han sido las historias, un poco lo que contaba Roxy, recién, cuando me dabas pie, realmente ha sido increíble lo que se ha vivido. Nosotros hemos comentado, hemos contado historias como una mujer que caminaba 50 cuadras con sus cuatro hijos chiquititos para ir al colegio, y en realidad no tenían clases porque se paralizó hasta las clases aquí en Córdoba, sino para que pudieran comer en el comedor del mediodía. 50 cuadras con caminos de tierra. Esas... Iba por el comedor, exactamente. Porque acá el problema es que nosotros no tenemos medios alternativos, es decir, no hay subte, no tenés otros medios como allá en Capital. Entonces, directamente, si no hay colectivo, no se puede movilizar la gente. Obviamente que hay sistemas como el taxi y el remi, pero no todos pueden acceder. Y se montó aquí un sistema de emergencia que, digamos, estuvo entre lunes y martes, en el que viajaban los colectivos gratis. El problema es que, bueno, que eran pocos los micros, el lunes fueron 150 y el martes recién se sumaron 500. Es decir, que, bueno, era un paliativo, un bálsamo, pero, bueno, no era la normalidad para que la gente se pudiera movilizar como habitualmente lo hace. Muchas gracias, nos alegramos que esta situación haya vuelto a la normalidad.